saludos de nuevo aquí seguimos en darkwood día quinto esto no se puede reactivar en vez de en vez de desmontar la decía pero bueno ya no tiene mucho remedio el asunto tengo una seta que procesar la tabla está igual debería dejarla igual que una de las latas de gasolina vamos a ver qué nos llevamos tenemos un coste en molotov vendas un par de canzúas una lata de gasolina la antorcha voy a coger el farol para cuando se me gaste la antorcha voy a soltar la tabla que está ya medio usar no sé si me voy a encontrar otro banco de trabajo y si está comunicado con este entonces tampoco me atrevo a a llevarme muchas cosas pero tampoco puedo irme con las manos vacías qué más llevar no tengo que curarme tengo con que iluminar me tengo para activar un generador en caso de generador en caso de que haga falta debería arriesgarme llevarme una trampa de oso o debería dejar el espacio libre voy a arriesgarme a irme de manos vacías vamos a procesar la seta aunque después de las visiones de la última ocasión no sé si es tan buena idea como parecía al principio pero bueno esto lo deja apagado pero era útil asegurarse recomendable más que útil y vamos a intentar llegar al bosque del este como la dice se llame curiosamente creo que ahí es donde empecé la primera partida en la que el vídeo o sea el audio se fue a freir a y tuve que reiniciar el juego juraría que sí pero tampoco lo recuerdo seguro al final voy a terminar llevando chatarra vale estoy aquí todo todo hacia el este y Bueno, aquí estamos otra vez. Esto debería estar despejado. Debería haber intentado golpear a esos bichos, pero me he vuelto a hacer un lío con los controles. En fin. 3, 3, 3. Quiero recordar que era. Si no, de esperar que esté en el diario. Durmiente. Tiene unos cartuchos de escopeta y un mapa del bosque. Muy bien. Escondiste silencioso. ¿Por qué se lo habré robado este desgraciado? ¿Por qué no lo despierto y le ayudo? Tampoco lo voy a rematar. En el último escondite. Busca una salida debajo del suelo. Para estar durmiendo. Igual habla en sueño. He oído algo y no sé lo que es. Y no me voy a quedar averiguarlo. Parece que era un salvaje de eso. Acaba de joderse al... Al durmiente. Bueno. Debería estar en el bosque silencioso. Ahí hay unos cuantos salvajes. Y perros. Y no quiero cuentas con ellos. Voy a ir hacia el sur a ver si por aquí los puedo rodear. Qué bueno. Es posible que haya objetos en ese campamento. Pero claro. Este lugar podría ser un buen escondite. Tenemos una batería. Tenemos algo de madera. Y clavo. Lo primero que quiero hacer es asegurar el generador. Hay gasolina en el tractor. También hay una sierra. Creo que oigo setas. Pero primero voy a centrarme en... En asegurar el sitio este. Vale. Aquí está el horno. Y hay un cuarto de baño y setas. No tengo nada cocinable. Ahora me encargaré la seta en el banco. Efectivamente los bancos no están compartidos. Timbre de bicicleta oxidado. Alguien le ha juntado una nota. Voy a dejar de momento... Las cosas que no tienen utilidad inmediata. Servicios de degustación y transporte de licores. Rápido y eficiente. Llame ahora. No es una nota muy útil la verdad. Pero bueno. Rápido y eficiente. Vale. Aquí lo que veo yo... Vale. Se puede entrar por aquí. Quizá pueda reparar esta puerta. Pero no me va a servir de mucho. Quizá lo que debería hacer es... Atascarla con el... Con el moble este. Tendría que haber cargado... Madera. Desde donde viene. Pero bueno. El armario no cede hacia adentro. Sí cede. Ahora ya no. Aunque lo harán todo después. Tengo que reparar esto. Sallos de reaccionamiento. Ya no me acordaba de que... Hubo un tiempo en el que... Esas cosas se ajusten... Estaban al día. En más de un país. Esto tendré que usarlo aquí. Esto tendré que usarlo aquí para atascar la puerta. Aquí no tengo mucho más que reparar. Y necesito rápidamente conseguir tablones. Porque realmente hasta donde veo el vapor sale aquí. Aquí no tengo sitio. Aquí también. Vale. Y esta puerta va a haber que atascarla como sea. Muy bien. Pues tengo que ponerme a... A conseguir madera. Con bastante urgencia. A ver. Voy a reparar estas entradas. ¿Esto se puede arreglar? Y ahora montar barricadas desde dentro hacia afuera. No tengo clavos. Mira que olvidarme de clavos y demás historietas. Igual lo pago esta noche. Si lo encuentro rápido más. Llevo mucha porquería. Incluso si encontrase algo no podría recogerlo. Que fallo más tonto el no coger tablas y clavos. Juraría que la otra vez que lo intenté sí lo hice. Me acaba de parecer oír paso. Aquí tengo el horno. Vale. Aquí hay gasolina. Ahora volveré a por ella. Tampoco es que la tenga mucho más lejos de donde la necesito. ¿Y qué hago? Aquí hay tablas y clavos. Algunos. Me llama la atención de que esta zona también sea barricable. Incluso hay gas. Tampoco sería un mal sitio para pasar la noche. Y no tendría que haber atascado... Bueno, está el tema de esta ventana, claro. Bueno, madera. Necesito madera. Urgentemente. Ahí están los salvajes esos. No quiero cuentas con ellos. Hay un tanque genial. Tampoco pienso disputárselo a los locos estos. Necesito árboles. Madera. La trampa para osos tampoco viene mal. Y el inventario está lleno. Aquí hay madera. Una porqueriza. Aquí es donde fue a por gasolina... El que vivía en la otra casa. Y no volvió. Por aquí van a estar los salvajes. No obstante, necesito encontrar madera. Nada, que nunca me acuerdo de los controles. Desgraciado. Bueno, ya me encargaré de recoger lo que tenga. Pues sí, tendría que haber pensado en fortificar esto primero, pero bueno. Vamos a soltar más porquería. Una patata. Genial. No sé para qué son. Quizá me los pueda comer, sí. Voy a mirar primero si se le puede extraer la esencia. Igual varía el resultado del juego según... O sea, el final. Si te dedica a extraer la esencia de las cosas o simplemente a comértela. Es una idea random. No tengo suficientes clavos. Esto va a estar muy jodido de pasar la noche aquí sin clavos. Bueno, pues las patatas no se pueden cocinar por algún motivo y el pan tampoco. Podría tratar de vendérsela a ese hombre, al mercader, pero de momento lo voy a comer. A ver, ¿por qué me sale un icono de unos pulmones? Lo mejor es que no me cura lo que me da estamina. Y me permite mantener el cardio de una persona normal. Bueno. Bueno. A lo mejor te lo recupera La estamina, digo Mientras esté con media vida no me apetece Emprenderla con los salvajes Quizás debería curarme Tampoco sería una idea atrozmente mala Ahí viene uno ¿Me sigue? No sé si me sigue pero Definitivamente voy a curarme Muy bien, tengo clavo Aquí parece que hay otra casa Y por lo que se ve Está cubierta de De la porquería que hay ya que aleje con la antorcha Ya veré que hay dentro en otro momento De momento lo único que quiero es la madera Pozo destruido, cuerda, bueno, vale Ahí dentro hay un generador Pero tendría que entrar Porque han montado como una amparizada Bueno, por aquí puedo saltar Empieza a merillear el Cerrado, pero podría abrirlo con una ganzúa Bueno, en otro momento Un montón de chatarra soldada Entre sí descuidadamente No quiero la carne Ya buscaré en otro momento Me tengo que alargar ya Que se hace de noche Mañana voy a ir primero a ver al lobo Si sobrevivo a la noche Bueno, esto no puede pasar más Y a ver si me quedan para barricar esta también Muy bien Yo creo que va siendo hora de encender el generador Esto pues habrá que dejarlo así No queda ahí gasolina para Encargarse de eso Pero bueno, ya me preocupará de mañana No tengo clavos para esto Podremos ver la bañera Si algo entra por lo menos que se tenga que dar el trabajo Vamos a ver también la lámpara Si puedo llevarme esta silla a la otra puerta No es que vaya a ser mucho Pero bueno Ahí Ya tengo fuera visita ¿Habrá algo en el cubo o no? Algo acaba de echar algo abajo Y está arrastrando lo que sea Tenía una trampa para osos que no he recordado Usar Tiene mucha ¡Ahhh! Vamos a ver Algo está empujando, madre de Dios Clarice Vale Para esto no me doy yo todo el trabajo de atascarlo todo, eh Hijo de perra Cojones, otro Au Tengo que asegurarme al esquivar detener hacia dónde Quinta la mierda, nudista Vale, rápido, venda ¿Qué he hecho? Quiero cambiarlas por el cepo También rápido La tabla Madre mía En la que monto con los controles La botella Y nada Bueno, el otro tenía un palo Genial ¿Va? No 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 Eteros fenómenos gravitacionales aleatorios Se está llenando esto de araña Y de bicho Lo que me faltaba ya Atrapado con dos nudistas y un montón de Heladillas turbosesinas No sé lo que harás, pero me da mucho asco Ahí viene otra ¿Qué hace? Está soltando como mugre ¡Muere, bicho! Esto desaparece cuando llegue el día Así que os lo loteo rápido O me quedo sin nada Bueno Solamente he conseguido saquear a uno de los bichos Pues a ver El malnacido que sea ha destrozado la estantería Que puse aquí atascando Y ha abierto la puerta de par en par El armario que había puesto yo aquí Voy a tener que poner trampa Saludos comerciante El hombre está frente a mí, inmóvil Solo puedo ver mi débil reflejo en la visera Semitransparente de su casco De repente empieza a moverse más rápido Como si buscara algo en sus bolsillos Saca un pedazo de carbón Y empieza a escribir en la palma de su mano No hay forma de salir de aquí, hermano Me muestra lo que ha escrito Luego lo limpia con su manga Y sigue garabateando Estamos atrapados Los unos con los otros Después de asegurarse De que también he leído la segunda frase El hombre presa con un tanque Lleno de gasolina de su saco Lo coloca en el suelo junto a mí Espera, que quería comerciar A ver, ¿qué te puedo dar? La cáscara esta, que no sé para qué es Tanque de gasolina me lo ha dado Y voy a llevarme Una setita, como todos los días Como veis de reputación, 400 Si tuviese espacio en el inventario Corría a apagar el generador Ya ¿Qué coño? Muy bien, pero tengo que apagar el generador Qué puñata eso No lo sé, pero Me va a hacer difícil Asadar a Ahí hace falta una llave No vale una ganzúa Tengo que llevar ganzúas Porque encontré un sitio que podía abrirse como ganzúa En fin Cuánto combustible le queda al generador Dejando de lado la porquería de esa calle ahí Que me está matando Su crece hacia afuera Así que mejor me deshago de él Relajado de mi generador El generador está frito Como lo está la antorcha Pero bueno Bueno Me desecho De la podredumbre esta Vale Por lo menos tengo para dos noches más Bien Se hace evidente que voy a tener que poner algunas trampas Y terminar de cerrar las ventanas Pero no tengo clavos Comerciante Necesito algunos clavos ¿Dónde están? Clavos aquí Pero los veinte no Bueno Por cuarenta Los veinte Están bien ¿Qué más puedo comprarle? Ahora que tengo algo de dinero Tenía tela, ¿no? Con la tela puedo mejorar la mochila Pero ya no me he llegado los clavos Así que de momento Vamos a ver Vamos a hacer una trampa para oso Voy a ver Voy a ver si puedo reparar el El palo que dejé aquí Por algún sitio No creo que se pueda reparar un palo Pero bueno No, efectivamente no se puede Y para mejorar esto necesito Algo que no se lo cae Y tablones Supongo que una caja de herramientas Pues sí, sí Necesito Construir esto A más no tardar Y voy a hacerme vendas Que he gastado Las que tenía No me quedan trapos Bueno Vamos a ver Esto se viene Esto lo voy a vender Esta la voy a poner antes de irme La gasolina la voy a dejar aquí Igual que la cuerda Los clavos se quedan Hasta que Decida que ya he hecho Todo lo que quería hacer Alcohol Tengo cuatro botellas Debería pensar en hacer Vendas buenas También voy a poner esto aquí Espero no equiparlo No quiero cocinar las vendas Quiero cocinar las setas Vamos a ver Vendas aquí Palo aquí Los trampos para osos Las voy a poner en lugar De las vendas Porque las quiero montar ya Que me das por el palo Este hecho trozo Un punto de influencia Bueno Tampoco es que valga más La verdad Tendré que mover las cosas Está aquí Y la trampa para osos La tendré que poner por acá Una de ellas al menos De todas formas Si yo he esperado aquí Lo normal es que los enemigos Se coman la trampa Si la pongo aquí En fin Yo pensaré en eso luego Tengo que hacer algo Antes de que avance el día Aunque creo que el icono ese del reloj Quiere Me dice que mientras esté aquí No me pasa el tiempo Pues entonces voy a poner la trampa ya Y lo complicado es Poner la trampa en un sitio Donde le dé a los enemigos Pero no caiga yo Con regularidad Porque si no estoy jodido Muy bien Voy a poner dos aquí A ver cómo va Si la cosa no sale Pues tendré que pensar En un lugar Alternativo Si consigo ponerla Vamos Ay Con todo el dolor de mi arma Coger el ratón No puedo No me maneja el ratón No me responde el ratón Bueno Venga Pon la puñetera trampa Ahí pegada Que no quiero pisarla yo Genial Las próximas vendas Las haré empapadas en alcohol Voy a ver si puedo arreglar Voy a coger el pozo Voy a coger la tabla de repuesto Y consideraré hacer una Si la cosa se complica Tendría que pensar también En atascar esa ventana Pero bueno Por paso ¿Dónde está el pozo? Ahí lo único que veo La cacereta de un perro No veo pozo Tan que gasolina Sigue estando aquí No, lo cogí Vale Tengo que tener en cuenta Que eso ya no está ahí No hay pozo aquí Así aquí Carices Vale Lo dejo para luego a la vuelta ¿Y esto que es un cubo? Bueno Vale Pues vamos a ver Voy a apuntalar esa puerta Esa ventana Y me largo Vale Bueno Ya no estoy tan expuesto O eso me gustaría pensar Pues nada Vamos a llegar A ver si puedo encontrarme Con el Con el hermano lobo Esta puerta está cerrada Pues Hacia el este Pues usa la ganzúa Tengo que pensar Que las ganzúas O sea Las píldoras Que no me dicen Que curan Es muy posible Que no curen Y que solo sirvan Para venderlas También me las puedo tragar A ver que pasa Total Me estoy inyectando A la fauna local Y a la flora Ese perro es todavía Más repelente Que los que había Hacia el este Y juraría Que ayer Hacia el oeste Y juraría Que ayer Ni siquiera estaba Ya buscaré Aquí en otro momento Ya buscaré aquí en otro momento Si no me ve No tengo por qué luchar contra él No hay descripción No hay descripción Ni mensaje de texto Hasta donde alcanza la vista Lleno de raíces Sé que es un poco Redundante decirlo Pero este bosque No es normal Vale Hacia el norte Está el lobo Ahí hay madera Camino a la aldea Había una aldea No parece que haya madera Después de todo Pensé que la veo Y en cantidad Bueno Vamos a empezar Viendo al lobo Aquí sí hay madera Clavo y piedra Y ahí había un conejo Podría haberle soltado Un estacazo Pero bueno Aunque no quiero Cuentas con el bicho ese Piedra brillante Si quieres Extenderme una emboscada Solo necesitas Dejar algo brillante O un botón En el suelo Tú tranquilo Que voy a cogerlo O a pulsarlo Según corresponda Puede haber Un ciervo Un perro Al lado del ciervo Vale Estoy justo Al sur De donde está el lobete Y mi inventario Está lleno Por supuesto Si ahora me da algo Puedo hablar Todo desde lejos Carne ¿Qué pasa Perrete? Maldita sea Apenas puedo creer Lo que ven mis hermosos ojos Lo lograste Tengo que admitirlo Haré un pedazo de carne Bastante ingenioso El lobo sonríe Mostrando una hilera De afilados Una hilera De afilados dientes Es hora de entrar En detalles Sigue el sendero Situado en el borde Suboriental Del bosque O sea En el suroeste Del bosque silencioso Llegará a una aldea Donde encontrará Una bruja Que apesta a gallinas Habla con ella Tal vez aprenda Algo interesante Pero no bajes la guardia Camarada No dejes que esa cara Tan amable Te engañe Esa puta egoísta Guarda en su casa Algo que no le pertenece Detrás de la puerta Cerrada con llave Algo que busco Treme la llave De esa puerta Y te diré Dónde está Encontrar lo que perdiste Es justo Camarada Una llave Por una llave Je Bien Ahora vete Ponte a trabajar Solo hace esta munición O sea que Y yo tengo el inventario lleno Bueno Quizás Mita Al coste Molotox Como Mercancía La piedra La carría Parece que sí Pero prefiero Construir la reputación Primero con él Con el otro vendedor Y comprarle la La tela que me falta Para No sé si se pondrá De mala leche Si le robo No, no, no Déjame en paz Déjame en paz Vete Pide la explicación Al lobo Joder Lobo Podría haberme hecho un cable En fin Esto está lleno de setas venenosas También hay madera Pero Ay, ay, ay Déjame en paz Lassi He encontrado un silo Genial Un tanque, un silo Tengo que soltar la porquería Antes de De continuar explorando Sí, podré abrirlo Con una ganzúa Pero como no tengo espacio Para meter lo que sea Que haya dentro Bueno, lo voy a abrir Ahí ya Esto ya lo he mirado Y no tenía espacio Para hallarme las herillas Igual que no lo tengo ahora Ahí hay un salvaje Pegándole palo a algo Al tanque ¿Es otra piedra brillante? No Muy bien Más madera Si en algún momento Necesito tabla Aquí tengo de sobra Quizá debería considerar Entablar esto Si me vengo aquí de noche Pero no hay luz No sería una buena idea Venirse aquí de noche En fin Vamos a dejar De momento Los objetos Y costamos a los dos Sería buena idea Llevarlo encima Igual que la ganzúa Y quizá Cuando tenga más Cuando debería hacer Una Una segunda tabla Cuando rompa el palo Si me quedo sin palo Entonces hago una segunda tabla Siempre es bueno llevar dos armas Ante la posibilidad De que se rompa una En fin Sigue siendo de día Así que vamos a Que bueno Empieza a naranjear El La luz creo Pero bueno Hasta que se vea Un poquito más evidente Ahí está el taro del tanque Por aquí debería estar La caja que veía antes Aquí hay un cadáver Es lo que hay Coño Joder Hostia Bien Cadáver me ha dado Un buen susto Me ha dejado ciego Y me ha quitado Media vida Retrocedamos Hasta la base Y usemos el pozo Me ha jodido El todo La visión periférica Hola Bien Ahora sabemos Que hay que tener cuidado Porque algunos cadáveres Explotan No solo puede Pillaron una buena infección Toqueteándolos Sino que encima Pueden Sentir Lo que sentían Los minions En el diablo 2 Cuando jugabas Con el negromante Este estaba ya Inspeccionado Y el que me ha reventado No tengo ni idea De donde estaba Por eso es que he vuelto ciega Ahí están Las porquerizas Sé que hay gasolina Pero Ya iré luego El cadáver El cadáver de un desgraciado Que fue atado al árbol Ese cabrón El que me explotó encima O uno como ese Vamos Tengo ya bastante Con las setas venenosas Ahora tengo también Que ir pensando En cadáveres bombas Aquí oigo un ruido Que bien podrían ser setas Pero quizás es muy tarde Para Ponerse a explorar Ahí oigo un maniquí O una Mujer decapitada Maniquí Viejo y descabezado Y el sitio Tiene hilo musical Bueno Sigamos al cable Gramófano Bambino Vale Sí Hay un gramófano Genial Que lo ha encendido Por y para qué No lo sé Aquí hay esa etapa Me ha parecido Oírla Desde fuera Ahí no sé lo que hay No hay tampoco Debería probar Asomarme Pero el hecho De que El techo No se descubra No me da Muchas ganas De hacerlo Supongo que Tendré que meter La cabeza En la trampa Es una cisterna No un silo Se va a liar Y me van a matar Y me va a dar Muy Mucho coraje Caja He cogido una rata No parece que haya nada más Igual que al lobo le gusta Bueno El maniquí no se ha movido Eso es siempre una buena señal Nos gusta cuando los maniquíes se mueven Voy a asomarme a ver de qué color está el sol Todavía no es muy tarde Aunque va atardeciendo Aquí hay Mazeta Soy yo Y la música suena cada vez más alto Aunque claro Como he hablado Si está funcionando el ducking Debería de Deberse atenuado Con mi voz Está empezando a atardecer Ya creo Bosque antiguo No me dice el nombre del sitio Y esto es el silo Hacia el este Está la pocilga La porqueriza Lo que sea eso La pregunta que tengo es ¿Todo esto es Para impedir que algo entre O para impedir que algo salga? De todas formas Lo han dejado abierto por aquí Que no es que a mí me sirva de mucho No me sale opción de meterme por la ventana Si puedo saltar esa valla Parece que alguien se ha entretenido en decapitar a los cerdos Porque En fin Un cerdo Decapitémosle Hay un generador ahí Puede que incluso haya un ocno O sea puede que incluso sea un refugio Pero a saber Ahí dentro se oye algo moverse Por el aspecto y el olor de estas cabezas desmembradas Parece que llevan aquí bastante tiempo Cables cortados Llevan a la porqueriza a través de un agujero en la pared Pero lo han cortado Vale Supongo Que tiene que haber una forma de Necesito cables Supongo que no quiero entrar ahí dentro Sin encender las luces Y tampoco estoy muy seguro de que quiera hacerlo ahí Pero yo entro Porque no tengo instinto de supervivencia Tengo que activar la corriente Para usar la palanca La bañera está llena de sangre La silla no hay nada Y se está empezando a hacer De noche Así que Una excusa magnífica Para salir por patas Al sur está en los tanques Y en los tanques Navias salvajes Igual se han movido No sé Tendrán Tienen bosque para dar vuelta Pues no Y ese no se ha movido De hecho Ahora me está persiguiendo Y yo estoy cansado Vale Bueno ya bastante tarde ¿Cómo anda esto de energía? Bien Quizás debería haberme esperado Que fuese un poco más tarde Pero bueno Podré traerme la bañera A esa habitación No hay repele Verás tú si lo acabo Activando mi propia trampa No No quiero arrastrar la bañera Quiero cerrar la puerta Así Muy bien Ahora la bañera La ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Y esto se viene para acá Aquí Y si algún enemigo viene Directo hacia mí Me voy a poner En la parte superior Para que pase por los cepos Así Todo alumbrado Que nadie se me oculte La sombra Bueno Quizá un poquillo ahí Vale Tengo dos cubos Antes por lo menos Tenía una mesa Ahora ni mesa siquiera No sea una mesa Una cama Tenía una cama Bueno De momento La noche tranquila Se ha olvidado Cocinar La rata Y el Y la Z Pero ahora va a salir Pirri Ya tengo movimiento Y fuera Se ha abierto esa puerta Y algo la estará arrastrando Ese algo acaba de pisar Una de las trampas Si Dejo de verdad La culpa es tuya Por entrar Desgraciado Eso No quiero arrastrar Quiero cerrar la puerta Vaya hombre Puerta Cerrar puerta Poner mueble Y ahora otro Por esa puerta Y ahora otro por esa puerta Y entra la gente Como Pedro Por su casa Duele ¿Verdad? Vale Ya van dos Venga Tengo que tirar las cosas Mira lo voy a dejar aquí Por ejemplo Bueno Me dan suministro Ahora si consigo inspeccionar Al que tiene Muy bien El problema es que ya no me quedan trampas Claro Bueno Puedo reciclar esta El problema es que ya no tengo para un tercer ¿De dónde coño ha salido todo este bicheo? Madre mía Y por cierto Las ramitas Os las teníais que poner Para taparos la pirula No la cabeza Menos mal que no Pretendo que Monetizar el vídeo Si entra algo más Ya no quedan trampas Eh ¿Qué pasa con la luz? Bueno Pues parece que hemos sobrevivido otra noche Ya el día 7 Bueno Es lo más lejos Que cada vez que juego duro un poquito más No me gusta Está oscuro Día 7 Sí He aguantado vivo Bueno Si colmino este día Habrá aguantado vivo una semana Bien Lo que bueno es que ya no me tengo que preocupar De pisar Trampas para osos Porque No queda ninguna Esto le queda Gasolina justa para una noche Debería considerar comprar otra rata Voy a mirar si tengo alguna aquí Tengo una lata entera Buenas comerciantes ¿Qué quiero? Quiero una seta Quiero un trozo de tela Ya por fin Y me quedan 75 ¿En qué las voy a gastar? En nada Las guardo Aunque bueno Una segunda lata de gasolina Más Si sobrevivo otra noche Y no he encontrado hoy gasolina Entonces la compro Adiós y gracias Voy a hacer una cosa Voy a utilizar la seta Efectivamente puedo extraer 120 de esencia De una puñetera rata muerta Bueno, tengo dos Madre mía Chute de rata Y ahora lo veo al tío y se lo inyecta Pero no tener otra visión Porque pensaba dejarla a partir de aquí A ver Sangre ácida Mi sangre dañará a los enemigos Tercero ojo Una vez al día Durante un minuto Podré ver todo lo que me rodea Corredor Una vez al día Podré correr una pequeña cantidad de tiempo Sin perder energía A ver Esto puede ser un salvavidas Pero hay que saber cuándo usarlo Lo de la sangre ácida Pasivo Pero bueno Si me da el punto de vida adicional Que suponga la diferencia Entre que muera el enemigo O muera yo Lo voy a poner Que no ha querido ser un alien Y ahora vulnerable al veneno O Miedoso Veo borroso cuando sufra daño Esto no es buena idea Esto tampoco es que sea muy buena idea Pero No me quiero quedar pegando golpes a ciegas Y efectivamente Visión Esta vez va a durar el vídeo Más de lo esperado Bueno Ahora que lo pienso Acabamos de guardar ahora mismo Así que Lo dejo aquí Me despido Y en el próximo vídeo Averiguamos Qué pasa en la segunda visión Un saludo Y hasta la próxima ¿Por qué pauso? Si lo que tengo que hacer Es cerrar el vídeo Adiós